Increíble noticia para todos los adultos mayores, se acaba de lograr. Señores, excelente 2024, el licenciado Andrés Manuel López Obrador te trae este beneficio. Ve todo el video. Que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos. A 12 millones de adultos mayores. Con un aumento del 25% a partir de enero. También se van a aumentar. Estoy muy contento, la verdad, por todo esto y agradecido con los legisladores. Porque a veces, como dice la canción, pesa más la costumbre que el amor. También vamos a dar a conocer, hace muy poco, yo creo que ni una hora, se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Muy contento. Me acaban, hace muy poco, de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque es el presupuesto para el bienestar. Para seguir combatiendo la pobreza. Y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar. Y todos los presupuestos del gobierno que encabezo, se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía entre partidos, grupos, los de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales, se dispersaba y le tocaba todo el presupuesto, la mayor parte, a los políticos, a los hombres del régimen, desde luego a los medios de información, les tocaba el presupuesto. Y ellos, maiceaban a todos, para que no hubiese críticas, sino nada más, se dedicaran a lo de los medios y todo el mundo. Compraban voluntades, compraban conciencias, compraban lealtades. Y compraban aplausos. Los medios nada más se dedicaban a quemar incienso al presidente, lo que diga el presidente. ¿Cuándo iban a haber insultos al presidente? Sí, estaban bien maiceados. Y además, tenían todos los privilegios. Pero no le llegaba nada al pueblo. Bueno, mi presupuesto se diluía, mejor dicho, se pulverizaba para mantener estabilidad política, control político, para mantener la república simulada. Y eso costaba muchísimo. Era dinero. Todo se resolvía con dinero. No había oposición. Y al estilo Porfirio Díaz. Ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo. Y dejaba de cantar el gallo. Ya hemos hablado aquí cómo se repartía en el presupuesto. A cada diputado le tocaba una cantidad. A los senadores, a los coordinadores, muchísimo. Bueno, entre los moches se incluía cargos. Hubieron quienes así llegaron a ser gobernadores con el manejo de los moches y el presupuesto. Entonces, ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo. Es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos. A 12 millones de adultos mayores. Con un aumento del 25%. A partir de enero. También se van a aumentar las becas para educación básica. Al doble de lo que se entrega actualmente. Se están entregando como 4 millones y medio, 5 millones. Se van a entregar 10 millones de becas. Solo nivel básico. Más, 4 millones o un poco más de las becas para preparatorianos. Cerca de 500 mil becas para estudiantes de nivel universitario. Bueno, estoy contentísimo porque ya es el último presupuesto. Puede ser que nos corresponda a nosotros enviarlo porque nos vamos a finales de septiembre. Pero, pues ya, quien esté de presidente o presidenta electa y su equipo, pues son los que van a presentar el próximo presupuesto. Ya este es el último de nosotros. Ya se tiene presupuesto para terminar todas las obras pendientes. Todas. Distritos de Riego, Acueductos, Tren Maya, todas las obras del Istmo, todas las obras para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad. Estoy muy contento, la verdad, por todo esto y agradecido con los legisladores. Porque a veces, como dice la canción, pesa más la costumbre que el amor. Y venía la mala costumbre, ¿no? Y a mí, ¿qué me va a tocar? ¿Y yo dónde leo? Y sí, voy a votar, pero... Y nada más así. Imagínense ya el nivel de conciencia que se ha podido alcanzar para que se ponga por delante el interés general. Que no sea el interés personal ni de grupo o el interés partidista, sino que haya un interés superior. Primero el pueblo. Y siempre el pueblo. Es muy importante lo que acaba de suceder. Pero bueno, vamos ya. Empezamos con Laura. Gracias. 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 Gracias.